Ya estamos nuevamente aquí en una sección que gusta muchísimo aquí en TN3, en Justicia Ciudadana. Ustedes saben que aquí vienen las personas a emitir sus criterios, personas que tienen muchísimos problemas y nosotros hemos creado este espacio para apoyarlos a ustedes. Muy buenas noches, tenemos aquí en la noche de hoy una gran familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué es lo que vienen a denunciar? No, ya no podemos más, señores. En este país, cuando la agarran con uno, no sueltan a uno. Y por otra parte, el gobierno te pide permiso para todos. Parece que estás en Cuba. Sí, sí, es complicadísimo. Los vecinos primero, después la gente de la salud pública, todos nos están acosando ahí constantemente. Así no hay quien viva, ¿verdad? Puedo saltar, puedo saltar. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. Coge, coge, coge. Échate, échate. Vamos, échate. Quieto ahí, quieto. Quieto ahí, quieto ahí. Venga. Inquieto, nene. Bueno, a ver, explíqueme, explíqueme bien qué es lo que está pasando. Usted, a ver, usted, por favor. ¿Quieres que le explique yo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Pues mire, primero que todo, la gente del edificio, los vecinos, no quieren que vivamos el edificio. Ah, no. ¿No quieren que vivamos el edificio? Después, la policía también se mete con nosotros. ¿La policía también? La policía. ¿Se mete también la gente de la salud pública? Vamos, ya la expliqué antes. No, no, mejor es el que me explica. La gente del Metro Sur la tiene cogida con nosotros. Las cuentas de veterinarios son de este tamaño. Los apostadores están para nosotros. Todos, todos, todos. Apostadores. Apostadores. Ok, apostadores, Metro Sur. ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, corre! ¡Quiero correr! ¡Quiero correr! ¡Quiero correr! Manolo, Manolo, por tu madre. Manolo, ¿por qué tú no lo llevas a una vuertecita para ese niño? No, caridad. A veces de paso, dina, mi amor. No, caridad. No, caridad. No, caridad. No, seguro. Que después no sirve para nada, ¿entiendes? Se malcria y no sirve para nada. Me parece que no me escucharon cuando hice la pregunta. ¿Qué tiene que ver el Metro Sur con los apostadores? A ver, ¿de qué va esta verdad? ¿A qué se dedican ustedes? A ver. Miren, nosotros no somos criadores, señor. Ya, criadores. Con licencia y todo. Es verdad que a veces, tú sabes, uno está en tantas cosas en la vida que a veces a uno se le baja, tú sabes, y no renueva la licencia. Claro, claro. Pero cuando podemos, nosotros la renovamos. Claro, y nosotros hacemos tope amistoso, ¿entiendes? Entonces ganamos algún dinerito y con eso vamos tirando, ¿no? Pero todos vamos bajo la ley. Nosotros hemos apostado mucho dinero por este muchacho. Sí, esto es lo mejor que tenemos. Ahora mismo en Miami, ahora mismo en Miami, no hay nada como esto. Fuerte, agresivo. Demuestra, demuestra, a ver, demuestra que estamos criados bien. Dame la patica. Dame la patica. Good boy, good boy, leváme la patica. Eso, eso. Good boy, good boy. ¿Está viendo? Good boy, good boy. Un momentico, un momentico. Nosotros lo queríamos. Un momentico, un momentico, porque estoy notando algo raro aquí. ¿Qué edad tiene él? Mami, ¿cuándo fue que nosotros lo compramos? Nosotros lo compramos hace como un año nuevo y ya tenía como seis meses. Dar una demostración al señor. Dale. Arroi, 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 arroi. Arroi, 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 arroi. Aguántalo. Un momentico, un momentico. Un momentico. Espérate, que está hablando, espérate, que está hablando de él. Un momentico. Un momentico. ¿Cómo se llama el niño? Sultán. Sultán. Nosotros, mira, nosotros lo queríamos, lo queríamos para pedigree, pero nos hemos dado cuenta de que es tan fuerte. Esto es lo mejor, querido. Que nos vamos a echar a pelear y hemos apostado fuerte, fuerte, fuerte. Dile, Manolo, lo mejor. Esto es de pura raza. Pura raza, sí, sí, sí. De pura raza. Mira, tú lo coges por aquí. Y mira, no llora. No llora, no llora. No le voy a dejar meter la corriente, que no se lo merece. Arroi, arroi, arroi. Sultán. Ven, ven, ven. Sále posar, salle posar. Hay un ladrón. ¿Qué te lo dice? ¡Túajelo! ¡Sultán! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero... ¡Sultán! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué nochecita han dado a mí en este show esta noche, caballero! Por favor, Omar, sálvame, mi hermano! ¡No, no! ¡No!